Hola, soy Carolina Méndez, tu agente de bienes raíces en el estado de la Florida. Hoy quiero mostrarles el terreno que tengo disponible para vender en Brevard County. El terreno está en la ciudad de Palm Bay, en el condado de Brevard, y la dirección es lote 8, 106 metros. El terreno que quiero mostrarte hoy se encuentra en la ciudad de Palm Bay, en el condado de Brevard, y la dirección es lote 8, Tazewell Avenue Southeast. Este terreno mide 0.26 acres o el equivalente a 11,326 pie cuadrado. If you need additional information to buy this lot or any of the other lots that I have available for sale, please contact me. Si necesitas información para comprar este terreno o cualquier otro de los terrenos que tengo en venta, por favor, contáctame. If you are the owner of a lot here in the state of Florida and you want to sell it, please contact me, 954-918-3870. Si eres propietario de un terreno acá en el estado de la Florida y deseas venderlo, por favor comunícate conmigo al 954-918-3870 o envíame un e-mail. Thank you for watching me. I'll be happy to help you. Gracias por mirar mi canal. Me encantará ayudarte. Vamos a iniciar amanecer. Recuerda yame. Gracias.